Si quieres saber cómo te puedes ganar una formulación de dietas para tus borregos Quédate hasta el final de este video y descubre cómo puedes hacerlo Empezamos ya ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes de vuelta al canal amigos Bienvenidos a otro video más En el día de hoy gente, pues ya les voy a pasar información de cómo le pueden hacer ustedes Para que se ganen una formulación de dietas para sus borregos Así es gente Las dietas, la alimentación es un pilar fundamental en la engorda de borregos Si tienes una buena genética y si tienes un buen manejo de tus animales, corrales, comederos, agua fresca 24 horas Lo único que necesitas pues es una buena dieta, para que se vayan para arriba, para que se vayan de volada Esto muchas veces es complicado porque a pesar de que hay dietas que se muestran ya, a pesar de que hay gente que comparte dietas Pues a veces topamos con pared porque hay ingredientes que no tenemos a nuestra disposición En ciertas zonas hay cosas que en otras no Por ejemplo aquí en la que yo estoy pues abunda la alfalfa Hay zonas en las que no hay alfalfa Hay otras zonas en las que abunda, no sé, la pasta de canola Aquí en donde yo estoy no hay pasta de canola Entonces ese tipo de cosas hace que a veces pues nos frenemos, nos paremos Porque si ya nos pasaron una buena dieta, si ya nos dijeron las cantidades y todo Pero al momento que nosotros vamos a la forrajera Sí, pues nos topamos con que no hay este, no sé, pasta de coco No hay este, X o Y ingrediente A mí se me ocurrió hacer esto Las dietas que se le van a hacer a la persona con cosas que pueda ahí de alguna manera conseguir fácilmente Con cosas que produzca, maíz, orgo, trigo, lo que produzca Porque al hacer eso gente pues la dieta se hace todavía más barata Y eso es pues lo que se busca De nada nos sirve tener una dieta que sea bien cara Como dije a la cual no tenemos acceso tomando en cuenta ingredientes Pues de nada nos sirve Entonces pues se me ocurrió hacer esto gente Sí o sí, esta es la oportunidad para que se gane la dieta Presten mucha atención de cómo le pueden hacer para ganarse la dieta Número uno, me tienen que seguir sí o sí Tienen que estar suscritos aquí en mi canal de YouTube No nada más suscritos sino que también tienen que activar la campanita de notificaciones gente Si no están suscritos, si no tienen activada la campanita de notificaciones No van a poder participar Esa es la primera La segunda, sí o sí me tienen que seguir en la página de Facebook De cajón La página se llama así como aparece aquí en pantalla Entonces vayan a Facebook, busquen la página De todas maneras les voy a dejar el link en la descripción de este video Denle seguir, denle me gusta, denle click, chequen las publicaciones Y ese es el segundo requisito Y el tercer requisito No menos importante pero también se va a tomar en cuenta Que me sigan en el perfil de TikTok De igual manera les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Así aparezco en TikTok Este, ahora bien Para corroborar Que, que, que Eh Participen Para corroborar que lo han hecho Y lo que les va a dar su boleto de entrada A esta, a este premio Pues es Que al momento que ustedes sigan la página Le van a hacer una captura de pantalla Y al momento que me sigan aquí en YouTube Con las notificaciones activadas Suscrito y campanita activada Igual una captura de pantalla Y me la van a mandar a través de la página de Facebook A través de la página ahí me pueden mandar mensajes Está el botón de mandarme Whatsapp O mandarme mensaje Entonces es bien fácil Me mandan un mensaje Me mandan las capturas de pantalla Mira Ya te sigo aquí en Facebook Ya te sigo aquí en YouTube Este, en TikTok también De las tres redes sociales Por lo menos en dos me tienen que seguir Con su respectiva captura de pantalla Y su nombre Para tomarlos en cuenta Y que puedan entrar Pues a este, a esta rifa Por decirlo así No es difícil Es bien sencillo No les cuesta nada No van a tener que pagar absolutamente nada de dinero Vuelvo a repetir Una dieta totalmente formulada Balanceada Acorde a los ingredientes A los insumos Que tenga la persona Pues que gane Y no solamente eso Sino que también Se le va a dar un seguimiento A la persona Se le va a dar asesoría Preguntas Dudas que tenga Se le va a dar Esa asesoría directa En base a todo Lo que tenga que ver Con el manejo De los borregos No nada más Se le van a dar las dietas Y gapsasle como puedas No Se le va a dar ese manejo Esa asesoría Así que gente Ya lo escucharon Todo 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 Se pueden ganar La formulación De sus dietas Para sus borregos De engorda Van a hacer dos dietas La dieta de creep feeding Y la dieta para engorda De borregos Entonces todo eso Gente De una forma gratuita No van a pagar Absolutamente nada Nada más Tienen que hacer Eso que ya dije Anteriormente El resultado Igual lo voy a publicar En un video Y va a ser Cuando este video Llegue a los 5 mil likes Ya somos 15 mil suscriptores Bueno casi 15 mil Aquí en el canal Entonces 5 mil likes Pues no va a ser difícil Gente Denle like Denle like Compartan el video Si tienen alguna duda Déjenmela aquí abajo O envíenme un mensaje A través de la página de Facebook Ahí cualquier cosa Yo se la respondo Así que Que esperan gente Tienen la oportunidad Está buena Más adelante Haremos premios similares A estos Pero Es una oportunidad En la que se pueden ganar Una formulación de dietas Para sus borregos Así que gente Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Síganme en la página De Facebook Y también en el perfil De TikTok Haciendo dos De estas tres cosas Ya están participando Esto es todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Gente